Noticiero El Vigilante El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó esta mañana en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 08-2020 con nuevos horarios en los negocios en Guatemala. El nuevo acuerdo establece un horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde para los mercados a nivel nacional y además reintera que estos deben elaborar los protocolos de bioseguridad para la prevención de contagios de acuerdo con la guía emitida por la cartera para su evaluación y aprobación. Además los centros comerciales, plazas comerciales, submercados, tiendas de conveniencias, tiendas de barrio podrán desarrollar sus actividades hasta las 7 de la noche y disponen de un horario especial para personas mayores de 60 años mientras que los bares, centros de diversión nocturno y restaurantes fuera de centros comerciales podrán atender hasta las 9 de la noche.